Y tal, general, ¿cuántas historias hemos escuchado que a una persona que ha recibido descargas de balazos sobre su humanidad, llegan al hospital y lo rematan, los que usted guste y mande? No estamos hablando de películas de Hollywood, no estamos hablando de situaciones utópicas que nos imaginamos, no, estamos hablando de realidades que ocurren acá en nuestra ciudad. Y esta mujer tuvo la valentía como para llevar a este hombre a un hospital. Por eso le hago la pregunta esta mañana, ¿cuántos de nosotros tuviéramos la valentía de llevar a un hombre que ha sido acribillado momentos antes, que queda herido y que requiere de atención médica? O sea, seguramente del 100%, a lo mejor el 95% me va a decir que no. Y la respuesta más lógica que pudiera dar usted, amigo del auditorio, es, pues le hablo de emergencias, le hablo al 911, y que llegue una ambulancia y lo traslada de la ambulancia, sí, pero ante esas circunstancias, los segundos son la diferencia entre la vida y la muerte. Y esta mujer se arriesgó. Una mujer que circulaba por las calles de Ciudad Abregón se encontró con un masculino acribillado, por lo que decidió llevarlo a un osocomio. Momentos de tensión y angustia vivió una mujer la noche de ayer jueves, luego de que al circular por las calles del fraccionamiento Las Haciendas en la cabecera municipal de aquí de Ciudad Abregón, se encontrara un hombre que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. La fémina, ¿sabe qué? No lo dudó, así, en caliente y en seco, dijo, súbete, súbete porque te voy a llevar al hospital. Oye, que te iba a manchar los asientos, me vale cacahuate, la prioridad es la vida de los seres humanos. Oiga, señora, me dispararon, me balearon, ¿no le da miedo? Tú súbete. Ahorita averiguamos si me va a dar miedo o no me va a dar miedo. A lo mejor en el instante, la señora ni siquiera lo pensó. Ya hasta después, ¡ah, caray, qué fue lo que hice! ¿Qué tan grave estará lo que hice? Mire, señora, la acción que usted realizó, no cualquier persona la puede realizar. Usted tiene unos tremendos pantalones, una tremenda valentía. Y el caso es que ella se la llevó al hospital para que recibiera la atención médica correspondiente. De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron en la noche del pasado jueves. O sea, ayer a las 5 de la tarde. Es que ya ponen noche, ¿no? Pues es que a las 5 ya está oscuro, pues ya todo el mundo creemos. Y luego más los que tenemos actitud así de gallina, que antes cuando se metía el sol más tarde, pues ya no dormíamos más tarde. A lo mejor a las 10 de la noche. Pero hoy a las 8 y media, 8 y 40, ya ando durmiendo. Estoy durmiendo a gusto ahí en mi casa. El caso es que esto ocurrió por la calle Laguna y no reelección. En el fraccionamiento Las Haciendas de Ciudad Obregón, se detalló que una mujer cuyo nombre no fue revelado. Por supuesto que no se va a revelar. ¿A quién se le ocurre revelar el nombre de esta mujer? Simple y sencillamente que quede en eso. En un acto heroico, en un acto que no lo vemos aquí en Ciudad Obregón. Y no sabemos si lo vamos a volver a ver en algún momento. Pero ella circulaba en ese momento por la dirección referida cuando se encontró con un hombre adulto que presentaba balazos en su cuerpo. Ante esto, la mujer decidió subirlo a su vehículo y llevarlo al Hospital General de Ciudad Obregón. Y en el área de urgencias se reveló que la víctima, de quien se desconoce su identidad hasta ahora, presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo, también en la mejilla derecha y también en la mandíbula izquierda. A la fecha de la publicación se desconoce cuál es el estado de salud precisamente de esta persona. Llevaba tres balazos, fíjese. Tres balazos llevaba esta mujer. Personal del nosocomio dieron aviso a las autoridades sobre este herido, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Caen. O sea, ya pa' cuá', dijo el sapo. Ya para qué. O sea, vamos a ver todo lo que pasó. Vamos a hacerlo por pasos. El sujeto recibe las descargas del arma de fuego, ¿no? Y la autoridad, pues no sabe, no se dio por enterado y tienen razón. No había llamada todavía. Pero aparte, el sujeto camina por las calles, se va desplazando y nadie se percata. La autoridad menos. Si hablándole no llegan, ahora cuando no le hablan, pues menos. Después, la mujer lo sube al auto y lo traslada hasta el hospital. Ya llegando al hospital, los mismos médicos, y ahí hay personal también de las fiscalías, dicen, oye, pues llegó un herido, llegó un baleado aquí, ¿qué onda? ¿Quién lo trajo? ¿La ambulancia o la patrulla? No, un particular. Ah, pues vamos a hablarle a la autoridad. Y ya es cuando llega la policía municipal, la estatal de seguridad pública, para investigar qué ondas, para investigar qué es lo que había pasado. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues nadie sabe. Nadie supo como la CONASUPO. Y hasta el momento, el móvil de esta agresión armada no se sabe, se desconoce totalmente. No obstante, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal tomaron nota para realizar las pesquisas correspondientes. Han de ser buenos reporteros, toman muchas notas ahí, ¿no? Mi estimada Colme Chávez, ahí los... Los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Pero le insisto, ¿qué pantalones? Los de esta mujer. Los de esta mujer.